¡Guerra! ¡Pandemia! ¡Pobreza! ¡Hambre! ¡El mundo se puede acabar en cualquier momento antes que eso suceda! ¡Cala a la chela botanera y jondeate todo lo que quieras y puedas por solo 189 pesos en el Festival de la Tostada y el Taco! ¡El límite es tu tripa, diantre! ¡Todo lo que puedas comer por 189 pesos en la chela botanera! ¡Sorpresivo la brigada! ¡Soy su amigo vecino Superman Choque y este es el resumen de la semana! ¡No! ¡Lunes! ¿Se acuerdan de Cuco Rovirosa? ¡Mmm! ¡Volví en forma pero de preso! Es que tempranito comenzó el run run de que el segundo hombre más conocido de Macupana estaba precioso, acusado de presunto peculado. O sea, de andarse peculiando al pueblo con el chichito de presupuesto que les dan. Más tarde, sería girado para la prisión. Además, tras prohibir la importación de gas y petróleo ruso, el presidente gringo Joe Biden aplica a Nicolás Maduro un... ¿Qué hiciste perdido? ¡Mmm! ¡Ya no te veo tan dictador! De hecho, ¡qué bonito se te ve tu comunismo! Te dejaste el bigote, ¿verdad? ¡Mmm! ¡En fin! ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho tú? Y de casualidad, ¿no te sobra ahí un poco de petróleo? ¡Ja! ¡Maldecido convenenciero estos diablos! Martes 8 de marzo, día internacional de la mujer y el día en que los hombres les encanta llorar como perrones soltando frases como... ¡No todos los hombres! A los hombres también nos matan, y más que a ustedes. ¿Y pa' cuándo el día del hombre? La violencia no tiene género y otras mamadas del estilo, como felicitaciones o flores. Mientras que siguen matando a mujeres en este cochino país. ¡Sí! 10 feminicidios por día, por lo que el autonombrado presidente, más feminista de la historia, por supuesto. Que lo resiente tanto y le preocupa con tal profundidad que lo celebra, como si hoy fuera su cumpleaños. ¡Velo! Ahí están las masacres. Eso sí, invitando pura viajada, cero macho, y haciendo que todas esas funcionaran a salamera. ¡Le echen porra! Porque qué mejor regalo para la hembrita de la casa que dejarlas apapachar al líder que vino a transformar por cuarta y definitiva ocasión este país. ¡Eso no lo hagan y tanto mamá! ¡De nada, señora! ¡De nada! Oye, el abrazo es gratis. ¡Sale, sale! ¡Foto, foto! ¡Órale! Por cierto, en el evento, pudimos ver a doña Yolanda Osuna, quien se fue a desestresar de tantos problemas de esta ciudad. ¡Ah! Allá, a la capital. Está cansada, mi madre querida, de ver la ciudad tan fea y tan llena de bache. Ya entrada la tarde, comienzan las marchas por todo el país. En Tabasco, las chavas marchan y nos hacen el grandísimo favor de embellecer. ¡El fierro horrible ese que está atrás del palacio de gobierno! ¡Pinta, protesta, destrucción, satanismo! ¡Pinta, protesta, destrucción, satanismo! ¡Que Marty Batre coma pito! No rima, pero es que este higuelaverga anda diciendo que las marchitas le habían quitado cohetones. Cuando claramente se leía que era humo de colores y de sabores. ¡Mero, bruto! ¡Estúpido! Los que no saben inglés, sepa que baby shower se lo confiscaron estos idiotas. ¿Pero qué podemos esperar del tipo que fue y avaló la celebración del pederasta nazón Joaquín? ¡Ah! ¡Líder de la luz del mundo! El caso es que las chavas llegaron al Zócalo, donde nuestro cabecita de espuma de jabón en polvo la foca, la recibió con una fraternal muralla de fierro. Y hace un año más, a las mujeres de este país se les cierran las puertas. ¿Y si alguien vio a mujeres dando flores a la policía? ¿Y a las policías marchando al lado de las mujeres? Déjenme decirles que solo fue show del gobierno y sus infiltrados. ¡No es real! Eso es falso como la mujer lagarto. Falso como la enfermedad de Granier. Como que haya un municipio llamado Jonuta. Falso como una sonrisa de felicidad de Adán Augusto. Ya para cerrar el día, ¡la chisma! Sasha Focol denuncia que Luis de Llano la traía de novia cuando ella nomás tenía 14 añitos. Y el otro señor, 39. ¡Un chamacón a este hombre puerco! ¡Lícoles! En vista de los flacos de la caballada y de la escasez participante. El wiri wiri de la vida real. El enemigo número uno de las mujeres trans. El falso ecologista Gabriel Cuadri. Levanta la manito para pedir ser candidato del PAN rumbo a la presidencia del 2024. ¡Ish Careca! Nomás recibió un... ¡ZAC! ¡Cata la verga! ¡Jueres! Anuncia el presidente de Cundacán que en vista de que ya murió el COVID, se pretende hacer feria en ese municipio. ¡Obvio! Ya hay cola para entrada donde sea que la terminen haciendo. Además, el Parlamento Europeo redacta una carta de recomendación y preocupación por el asesinato de periodistas en nuestro país. Y la poca acción del gobierno para detener esta situación. Esto debido a que México es parte de tratados internacionales con esos países. Para la protección de la libertad de expresión. La respuesta de AMLO. ¡Después de la pausa! Funeraria López. Les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. ¡Viernes! Nuestro símbolo de la concordia. Nuestro prócer de la diplomacia. Nuestro ejemplo de la paz y tranquilidad. Andrés Manuel. Yo contesto a López Obrador. Envió una respuesta al Parlamento Europeo en la que palabras más, palabras menos les dijo. ¡Aguélamo el pincho, chelos y guelaverga! Aquí yo me preocupo por los periodistas como yo quiera. Se están muriendo pero felices de ver la cuarta transformación. No como antes que se murieron tristes de ver cómo la corrupción estaba acabando en nuestro país. ¡Pos data! ¡Aguélamo el pincho otra vez! Arranca de nuevo la Liga MX. Aún con barras de animación en el público. Pero para que no se peleen, los jugadores se abrazan a cancha. Y ya con eso, ¡se acabó la violencia! ¡Rrao! ¡Zapato! ¡No elementos de la profeta rescatan a un tigre en una casa de Chimalhuacán, Estado de México! Según reportes, el tigre vivía en un estado precario. Y el sitio no contaba con las condiciones adecuadas para una vida digna. ¡Porque estaba en el maldito Estado de México! El tigre los asaltó y dio con todo su dinero. Además, visita de manera express. Su natal es todo nuestro cabecita de ceniza. Andrés Manuel López Obrador. Y ya, se fue. ¡Y domingo! Se arma la veletiza más brava que un Rusia-Ucrania. Doña Cuquita, adias la nalguita del Chente. Se lanza con Tokio contra Televisa y Univisión. Esto tras anunciar que no han dado ni permiso ni nada para el lanzamiento de la bioserie del Charro de Wetitán. Televisa dice, ¡Ah, bueno! De todos modos, lo voy a sacar. ¡Se viene pleito! Soy su amigo de Cinespermachoco. ¡Allá nos vemos! ¡Oh, no se le olvide comentar, compartir y comentar esta mierda! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Pandemia! ¡Pobreza! ¡Hambre! ¡El mundo se puede acabar en cualquier momento! Antes que eso suceda, ¡cale a la chela botanera y jondeate todo lo que quieras y puedas por solo 189 pesos! ¡En el Festival de la Tostada y el Taco! ¡El límite es tu tripa, diantre! ¡Todo lo que puedas comer por 189 pesos! ¡En la chela botanera! ¡Guerra!